Ver la nueva sensación, la nueva generación Es un salto, es un fuego, sí Rebotando por doquier de la villa que habla quien Soy Jacobo Flash, hoy saltarí Hay un bombón criminal, un relámpago virtual Hay enal, corriendo por ahí Hay mujeres que no son, pilar, pifias, un poción Yo recién he llegado, de Chacarí Rebotir, rebotar, de la vera, verala De la pista, la cabina, todo bicho tiene su mano Tengo los dedos super-sensitivos Leímos los ojos de ahí Y en esta lanza soy re-sincorón Y en esta lanza que no tiene fin Yo voy saltando sin paz Voy a quedar, voy a quedar como alguien Que esta mina me buscó Que esta mina me encontró Que esta mina no me quiere dejar Yo no entiendo que hay en mí Yo no sé qué pasa aquí Solamente déjeme mirar Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora A veces veo al bisabuelo con dos rego en la cocina Y yo soy Slop, el nuevo Chico Top Arranco miércoles, salito de la oficina Y todo el mundo saltando contento Porque allá afuera te espera el pa' el Y yo me dejo al compás Y yo en ti va Que de acá veo verte Y todo el mundo saltando contento Que de acá veo te espera el pa' el Porque allá afuera te espera el pa' el Y yo me dejo al compás Y todo el mundo saltando contento Yo Sherndano Nicky Te peé al pared y yo me dejo a tu paz Dicho en su paz, pide a cabelo verde Y en esta lanza soy rey sin color Y en esta lanza te bailo en un jardín Yo sacando su mar, voy a ospedar Voy a quedar como a él Emborrachar mi corazón y rebotar el viejo yo Voy a quedar como a él